Se trata nada más y nada menos que de Natalia Esperón, actriz de origen mexicano de 43 años, que es considerada uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana. Natalia comenzó su carrera en la televisión cuando apenas tenía 13 años de edad. La actriz estuvo en el mundo del modelaje por varios años, e incluso llegó a competir con Galilea Montijo, Nora Salinas y Susana González. La telenovela que catapultó a la fama definitivamente a Natalia Esperón fue Agujetas de color de rosa en 1994. Un año más tarde conoció a uno de los altos ejecutivos de Televisa, Pepe Bastón, con quien tuvo cuatro hijos, Natalia, José Antonio, Sebastián y Mariana Bastón Esperón. Después de algunos años alejada de la pantalla chica, Natalia Esperón podría regresar, pero se especula que no sería a Televisa, sino a Televisión Azteca. En su canal de videos, el periodista Alejandro Zúñiga informó que Natalia Esperón hará una serie en Televisión Azteca. A pesar de que Natalia Esperón creció y estuvo siempre en las filas de Televisa, su carrera no tuvo muchos proyectos, principalmente porque se dedicó a su familia. Sin embargo, es muy recordada por telenovelas como Agujetas de color de rosa, El niño que vino del mar, y la más reciente que fue Amores verdaderos. La actriz formó parte de una generación de promesas juveniles como Flavio César, José María Torre, Irán Castillo y Nora Salinas. Asimismo, la actriz no tiene mucha actividad en las redes sociales, pues no existe ninguna cuenta verificada con su nombre. Actualmente su exesposo, Pepe Bastón, se encuentra casado con Eva Longoria y están en la espera de su primer bebé. ¿Crees que su regreso sea bueno? ¡Suscríbete al canal!